Es entonces que entra en escena una bella actriz alemana de tan solo 27 años. El primero de diciembre de 1940 asume la presidencia Manuel Ávila Camacho. Para infiltrarse en el nuevo gobierno, el tercer Reich apela al glamour y a la seducción de una bella y joven actriz, Hilda Krug. En su juventud empieza a estudiar teatro, tiene ambiciones de actriz, empieza a incursionar en el cine del tercer Reich. Hilda conoce al poderoso ministro de propaganda nazi, Josef Goebbels, quien en ese entonces tiene el control de toda la industria del cine alemán del tercer Reich. Ella entra en contacto con Goebbels a través de las casas con las que firma y en poco tiempo Goebbels la convierte en su amante. Durante un buen tiempo están en una relación hasta que la esposa los descubre. Ella tiene que salir de Alemania, pasa por Inglaterra, llega a Estados Unidos, en Estados Unidos busca trabajo como actriz, no se le da porque realmente no era muy buena actriz. El embajador de Alemania, San Francisco, la recibe en Los Ángeles y la empieza a involucrar con círculos nazis que operaban en Hollywood. A principios de 1941, desde Alemania, Hilda Kruger recibe una orden del alto mando del Servicio de Inteligencia Alemania. Debe ir a México para apoyar el trabajo de la red de espionaje de Nicolás. Hilda Kruger cruza la frontera de Estados Unidos con México a través de la ciudad de Nuevo Laredo, en el 9 de febrero de 1941. Buenos días señorita, me preocupen su pasaporte y sus banderas. Sus rasgos alemanes, pues la sacaban un poco del esquema de la gringa. Aquí tienes señorita Kruger, bienvenida a México. Gracias. Pues una valquiria despampanal. Vaya, si algo podría decir es una valquiria muy seductora, muy simpática, muy dulce, muy ocurrente. Se sabía todos los corridos mexicanos sabidos y por haber de la revolución. Gracias. Señorita Kruger. Es usted muy amada, señora. Siéntase como en su casa. Es una muy bonita fiesta. Nada podría ser mucho. Ella fue más famosa en todo caso por las camas de los políticos por las que pasó que por las películas que realizó. Ilda Kruger los conoce muchas veces a través de las fiestas a las que asistía. Entonces obviamente encontraba el personaje adecuado y se pegaba a él. Propongo un brindis por la señorita Kruger que está con nosotros mucho tiempo. Se convierte en amantes del subsecretario de Hacienda, que es Ramón Beteta. Es un hombre importante en las finanzas. Posteriormente se hace amante del secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, que la convierte en prácticamente su amante privada más importante. Él le consigue un departamento en una zona residencial cercana al centro de la capital. Se llamaban los apartamentos Washington, que eran unos apartamentos lujosos. Los agentes de la embajada que lo vigilan a Miguel Alemán dicen que llegaba a la casa de Kruger a las 11 de la noche. Se quedaba allí hasta las 4 de la mañana. Yo había visto a Beteta y a Alemán ahí cenar, pero no me consta que hayan tenido relaciones o no. Pero pues guardaban todas las apariencias de unos invitados. Pero con Alemán y con Beteta, sí muchas veces me decía, va a venir el coche de Beteta por mí. Y entonces ya se salía y se subía al coche con el chofer de Beteta. Así que es muy posible que sí hayan tenido una relación. Pero con Alemán no sé.